Entonces, pues vamos a revisar algunos ejercicios con respecto a la parte de las saturaciones e insaturaciones. Entonces, algo que es muy importante tener en cuenta siempre que yo voy a hablar de las saturaciones y las insaturaciones es precisamente que cuando yo voy a tener una grasa saturada, pues estas grasas saturadas van a tender a formar una cantidad de formas de energía, pero pues que con base en lo que habíamos hablado en las clases anteriores, pues estas formas de energía eran precisamente derivadas de todas las condiciones aeróbicas en donde se fueran sometidas este tipo de estructuras moleculares, con el fin de permitir que ellas, a través de la oxigenación, generaran la producción calórica necesaria. Pero también mencionábamos que habían unas grasas que eran muy inestables y otras grasas que eran muy inestables. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, les voy a poner aquí una estructura y ustedes van a ir pegando, van a ir formando esas estructuras como ustedes las consideren, y las vayan considerando, pues que de alguna manera u otra, pues este tipo de estructuras van a tener una organización y con base en esa organización, en esa estructura, pues ustedes podrán tomar la decisión de qué o cómo las van a organizar. ¿Vale? Entonces, a ver, un momentico, tomamos esto y la giramos aquí un poquito. Listo. Y a cada una de ellas le vamos a poner su respectivo diroxilo. ¿Vale? Entonces aquí tendré uno, aquí tendré el otro y aquí tendré el otro. ¿Vale? Entonces aquí les voy a poner una, también unas cadenas un poquito largas de, de carbono con un ácido graso. No, ahí no estoy hablando, tranquilo. Ahí les estoy dejando simplemente el ejercicio para que ustedes lo vayan desarrollando. Por favor, lo van escribiendo en sus cuadernos y ya con base en eso que ustedes escriban, pues ya terminarán entonces de desarrollar los ejercicios. ¿Vale? Bien. 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 Gracias. Llegó la piña. ¿Se alcanzan a escuchar? Sí, señor. Ahí ya tienen un triglicérido, tienen la estructura también de un ácido graso, ácidos grasos con insaturaciones, entonces lo primero que vamos a hacer es unirlas, unir todas las cadenas, por favor, entonces vamos realizando el ejercicio ahí en nuestros cuadernos. Entonces quiere decir que aquí voy a realizar un ejercicio de adición entre los ácidos grasos y voy a realizar el proceso de unión con la glicerina para que establezcan finalmente ustedes cuál será el posible resultado. Recordemos que dentro de este resultado, pues lo más importante es tener en cuenta que yo tengo un subproducto. ¿Cuál es ese subproducto? Pues lo que se había explicado en la clase pasada, entonces les voy a dejar aquí una diapositiva que tenga que ver precisamente con el tema que habíamos visto en la clase anterior. Vale, entonces permítanme en un momento, ya les ubico la diapositiva y ustedes simplemente van a solucionar el ejercicio. Vale, entonces les voy a dejar aquí como uno que otro, les voy a dejar un poquitico para que ustedes puedan ver. A ver, miren por qué no encuentro ahora la diapositiva de lo que les estaba explicando la vez pasada. Ah, mírela acá. Listo. Listo. Entonces, de acuerdo a este ejemplo que es el que está aquí, ustedes me van a realizar esto que se denomina como una reacción de esterificación, en donde implícitamente también tengo que tener en cuenta que existe una reacción de condensación. Vale, entonces aquí se las voy a dejar para que ustedes realicen lo que tengan que realizar. Listo. Entonces, esterificación. Y me cuentan pues cómo les va con este ejercicio. Vale. Para que se vea un poquito mejor. Gracias. 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 Listo. Uy, no señor, profe, un momentico, profe. Les voy a ir poniendo otro con respecto a la producción de ceras, que recordemos que es casi el mismo proceso. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se pega por el lado de la O, que creo que es oxígeno, o no estoy seguro, o por el OH? Por el OH es donde siempre se pegan, porque acuérdese que cuál es el producto de cada uno. ¿Cuál es el producto que tienen en común? ¿Pero? ¿Pero a lo que voy, profes? ¿Pero a lo que voy, profes? ¿Pegó OH con OH? Acuérdese que del OH se va a ir uno, que eso era lo que les decía a usted de la clase pasada y por lo que les hablaba de una reacción de condensación, en donde este OH que está aquí, por lo menos para este, va a ser lo mismo en el otro, va a ser lo mismo en el otro, va a ser lo mismo que en el otro caso. Acuérdese que el OH que está aquí, este se va y aquí se va un hidrógeno. ¿Cuál es el producto? Pues cuando yo tengo H y OH, ¿qué es lo que me forma? Mírelo acá. H y OH. ¿Cuántas H tengo? Dos. O sea, ¿qué quiere decir qué? ¿Qué será? H2O. Eso, mírelo. Entonces mire, aquí se van a formar entonces, al retirar de este el OH y de este el H, pues lo que voy a formar es H2O. Lo que les decía la clase pasada, como se elimina uno, dos y tres OHs, pero cada OH se va a eliminar con uno, dos y tres hidrógenos, entonces ¿cuántos de agua voy a tener? ¿Cuántos? Tres. Tres de H2O. Eso era lo que les mencionaba usted en la clase pasada. Ahora miremos este. ¿Qué es lo que va a pasar con este? Este OH se va a ir de acá. Quiere decir que al irse este OH de acá, ¿qué va a pasar con este OH de este lado? Se juntan. Se va a quitar el hidrógeno y se va a unir este con este. Listo. Y ahí ya tendría entonces la siguiente reacción. ¿Cuántas de agua se formarían en el caso de las eras? Una. Una. ¿Cuántas de agua se forman en los triglicéridos? Es el corriente. Se forman tres, muy bien. Pero, profe, ¿cómo se graficaría? Es que en eso estoy pensando. O sea, hacerla, ya entendí cómo se hace, pero no sé cómo graficar. Pero, profe. Control-C. Control-V. ¿Listo? Entonces, bégale cuidado cómo sería la respuesta de esta. Se la voy a escribir allá abajo con Control-C y Control-V. Me voy a tomar estas dos. Perdón. Voy a tomar estas dos. ¿Listo? Las voy a poner acá. Y la respuesta entre estas dos, entonces, va a ser tomar esta de aquí y moverla justo acá. Cuando yo la muevo acá, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este? Este OH de aquí es el que se va a borrar. Entonces, miren. Elimino este OH. Este OH se elimina. Y ese CH3 que me queda ahí libre, pues este señor va a venir y va a venir a formar el enlace aquí. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que aquí toda esta estructura se va a correr un poquito hacia allá. Entonces, miren. Ahí. Eso es lo que van a hacer. Se van a venir a pegar ahí. Y ahí ya tendría entonces mi cera. ¿Listo? Lo que pasa es que ¿cuál es la diferencia? Que cuando ustedes la vieron allá en el... ¿Allá en el qué? Cuando ustedes la vieron allá en el... En la diapositiva, pues ustedes encontraron fue básicamente lo siguiente. Dale mucho cuidado a la estructura de la cera. Esta de aquí. Cuando ustedes encontraron la forma de la cera, pues la cera básicamente lo que me estaba diciendo era que tenía que poner este carbono con este doble enlace del oxígeno. Entonces, aquí es técnicamente como si yo cogiera esta vaina de aquí y le diera, pues, básicamente una vuelta. Entonces, póngale cuidado. Le voy a dar la vuelta para que no se les complique mucho. Miren. Le doy la vuelta a esta vaina. Le doy la vuelta así. Pero el resultado sigue siendo exactamente el mismo. Miren. Carbono con doble enlace con oxígeno. El oxígeno. La otra cadena pequeñita, que esto es un éster. Y mírenlo ahí. Si se dan cuenta, ahí está la estructura de la cera. ¿Se ven que es lo mismo? Ah, profe, sí, sí. Es lo mismo. Es solamente que hay que darle la vuelta. ¿Se voltearon? Sí. Pero es la misma vaina. ¿Si ven que es la misma estructura que yo tenía? Sí, señor. ¿Ves? Ya. Simplemente ahí le di la vuelta. A este tipo de grupos funcionales son derivados de los ácidos carboxílicos, que es otro tema que vamos a ver un poquito más adelante en química orgánica. Y ahí con ese tema de los ácidos carboxílicos lo que tengo es como derivado, es precisamente este tipo de reacción. Una reacción de esterificación en donde lo que se forman son los dichosos ésteres. Esos ésteres, como son compuestos orgánicos, pues también los utilizan para la fabricación de algo que se conoce como el poliéster. ¿Dónde se utiliza el poliéster? En la fabricación de prendas de vestir. Entonces cuando usted va y revise las etiquetas de su camiseta le va a decir, es que esta prenda es tanto por ciento algodón y tanto por ciento poliéster. O sea, quiere decir que van a haber muchas moléculas de estas ahí enlazadas, para que sea un poliéster. ¿Sí o no? Profe. Dime. En el ejercicio, el otro ejercicio, ¿cómo sería, profe? Ah, bueno. El otro ejercicio, entonces, ¿qué sería? Mire. OH. Se va este OH. ¿Y qué es lo que me queda? Este enlace con este señor. Listo. Ya me quedó uno. Ya se fue un agua. ¿Sí o no? Entonces elimino el otro agua. Quito este OH y este señor viene y me forma el enlace aquí. Ya tengo dos. Ya no tengo la necesidad de representar aquí el más porque el más ya salió a volar. ¿Listo? Viene luego este otro señor, se va este OH y este último viene y me forma el enlace aquí. Y listo. Ahí ya tendría, entonces, lo que se conoce como el ácido graso. ¿Cómo dices? ¿Cómo? Sí me quedó bien. Sí, es que esto es muy fácil, muchachos. Esto es muy, pero muy fácil. Miren. Esto es muy, pero muy fácil. Realmente, pienso que, o sea, lo más complicado es aprender a sintetizar los... ¿Cómo es que se llaman? Los que yo les he mencionado a ustedes hace algún tiempo. Los... Los alquinos y los... Las cadenas carbonadas con alquinos y alquinos. Ya después de esto, esto ya se convierte en un juego de niños porque es relativamente fácil realizar este proceso. Aquí ustedes no tienen realmente la mayor complicación con entender este tipo de enlaces. Es muy, pero muy fácil. Y miren, ahí ya están las respuestas. Entonces, para la respuesta del primero, pues lo que se va a formar es este. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio. ¿Vale? Pero con base en esta misma respuesta que ustedes ya tienen aquí. Con esta misma que ustedes tienen acá. ¿Vale? ¿Cuál es el ejercicio? El ejercicio es lo siguiente y quiero que tengan en cuenta el siguiente contexto. Cuando ustedes consumen de pronto o cuando alguien recalienta esos aceites y los... Esos aceites para, por ejemplo, para... En los negocios de empanadas y toda esa vaina. Esa vaina, esos aceites recalientes pierden todas las saturaciones y se convierten en algo un poquito más estable que se denominan como los ácidos grasos saturados. ¿Qué querrá decir que sean ácidos grasos saturados o triglicéridos saturados? Que se rompen los enlaces. Se quitan todos los dobles enlaces, ¿vale? Entonces, vamos a quitar única y exclusivamente los dobles enlaces de la cadena que se encuentra en la parte de arriba. Solamente los vamos a quitar. Entonces, ahí van a pasar por un proceso de hidrogenación. ¿Qué quiere decir hidrogenación? Que lo que yo le voy a agregar, en este caso, será hidrógeno en estado gaseoso. Es decir, más H2. Eso es lo que voy a adicionar ahí. ¿Cuántos de hidrógeno tendría que agregar arriba? 6, 6 o 5. Háganme bien las cuentas, por favor. ¿Cuántos tiene este señor? Ah, 5, 5, 5. ¿Cuántos tiene este señor? 1, 2, 3, 5. Espéreme, espéreme, espéreme un momentico. Dale cuidado a la pregunta. Le van a agregar hidrógeno, ¿sí o no? ¿Cuántos tiene él? ¿Cuántos tiene ese que está encerrado dentro del cuadrito? ¿Cuántos hidrógenos tiene? 2. 2, listo. ¿Y cuántos tiene él? Un momentico, porque la pantalla va medio lento, por favor. 1. 1. 1, perfecto. ¿Y cuántos tiene él? 1 también. 1, listo. Si tienen 1 y 1, y voy a agregar una sola molécula de hidrógeno, ¿cuántos enlaces dobles terminaré rompiendo? 1. 1. Un solo enlace doble. O sea que quiere decir que si aquí, por ejemplo, me lo voy a cambiar aquí, lo voy a poner en forma de reacción de catalización. O sea, es decir, con una flechita, ¿vale? Yo lo voy a poner más bien aquí hacia abajo. Listo. En esta flecha entonces le voy a poner, por ejemplo. Más 7, ¿no? 2 de hidrógeno gaseoso. Quiere decir que ¿cuántos enlaces tengo que eliminar de esta molécula? 7. 7, 7 enlaces. No, 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 no. 7 son muchos. 2. 1 por cada enlace, ¿no? 1 por cada hidrógeno gaseoso. Muy bien. 1 por cada hidrógeno gaseoso. Ojo porque la consigna es clara. ¿Sí? Si yo le voy a poner hidrógeno en estado gaseoso, lo que me va a eliminar es 1. Entonces voy a empezar por la parte de arriba. ¿Qué quiere decir? Que si aquí le agregué un solo hidrógeno en estado gaseoso, la respuesta de este ejercicio, pues era tomar esta misma molécula y volverla a poner aquí como respuesta, pero en donde este enlace que estaba doble, puede ser él, o puede ser incluso este cualquiera de los dos, en vez de ser un enlace doble, ahora se convirtió en un enlace sencillo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque mire, ¿cuántos hidrógenos tenía aquí? 1. ¿Cuántos hidrógenos tengo acá? 1. ¿Cuántos hidrógenos tiene este que no tiene enlaces dobles? 2. 1. 2. El que no tiene enlaces dobles tiene 2, porque tiene que cumplir con la tetravalencia. Mire, estoy tomando la misma posición. Ahora, ¿cuántos hidrógenos tiene? 2. ¿Y cuántos tenía? 1. 1. ¿Sí o no? Y aquí tiene también 2. ¿Y cuántos tenía aquí? 1. ¿Qué quiere decir? Que acuérdese que la molécula de hidrógeno, pues aquí básicamente lo que hizo fue partirse en 2 también, como cuando hablábamos de los alcoholes, y lo que hizo fue que cada hidrógeno vino y se pegó donde estaba el enlace doble. ¿Sí? ¿Sí o no? Una pregunta. Cuéntame. Cuéntame. Más o menos. Dependiendo. Cuéntame. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Vamos aquí. Vamos a ver esta. ¿Cuántos dobles enlaces tengo? En total. En toda la molécula. 7. 7. 7. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si en una reacción de hidrogenación, en vez de agregar los 2, voy a agregar 7. 7 de hidrógeno. ¿Cuántos enlaces dobles me van a quedar? Ninguno. Ninguno. Listo. Si le agrego 5, ¿cuántos dobles enlaces me van a quedar? Eh... 3 enlaces. Si le agrego 5. Ah, 2. 2. 2. Listo. Entonces, vamos a hacerlo entonces con 7. Vamos a plantear la cadena con 7. Listo. A ver cuántos entonces me terminarán quedando. Pero, profe, una preguntita. Dígame. En el caso que solo vamos a eliminar un doble enlace, ¿se elimina cualquiera? Cualquiera. Cualquiera yo lo puedo eliminar. Cualquiera. Cualquiera. Lo que pasa es que yo les pedí que lo hicieran con el de arriba, pero ahí se puede eliminar cualquiera. Ok. Esa era mi preguntita, profe. Listo. ¿No? Ustedes pueden eliminar cualquiera. ¿Por qué? Pues porque todos los enlaces son iguales. ¿Listo? Ah, bueno. Lo que pasa es que aquí voy a encontrar también una diferencia para que la tengan en cuenta, muchachos. ¿Qué pasaría si por x o y motivo, por ejemplo, por ejemplo, yo me encontrara con esto? Pues párele bolas aquí porque con lo que le voy a explicar. ¿Listo? Póngale mucho cuidado. Entonces, mire por ejemplo esta que está aquí. No. 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 Gracias. ¿Qué tipo de ácido graso es este? ¿Qué tipo de ácido graso es este? ¿Profe, el cis no es en el que digamos los dos carbonos quedan hacia el mismo lado, el del inicio y el del fin? No, acuérdense que se encuentran cruzados. Miren, se los voy a poner aquí. Este de aquí es una grasa trans. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el trans tiene un sustituyente frente al otro cruzado. Si yo tomo esta estructura de aquí, esta misma de aquí, y la giro un poquito. No sé que la voy a girar un poquito. ¿Sí se dan cuenta que está presentándome casi que la misma estructura que tengo allá? Miren, si la pongo de esta manera. Listo, aquí el doble enlace está por este lado. Mírenlo, aquí, aquí, aquí. Incluso, si tomo esta misma estructura de aquí, esta misma estructura, y le doy la vuelta, que es lo que voy a hacer acá. Fíjense que ahora me quedo mirando para el otro lado. ¿Y si se dan cuenta que es igual a este? Entonces, cuando yo encuentre la forma como de una sillita reclinable, ¿sí ven que aquí hay como una especie de silla reclinable? Sí, señor. Entonces, cuando ustedes se encuentren con esa forma, esa silla reclinable, entonces ahí ustedes van a decir que es trans y que es muy estable. Cuando yo me la encuentre así, quiere decir que esta es una estructura, ¿qué? Cis. Y es un poquito más inestable. ¿Listo? O sea, que quiere decir que, por ejemplo, si aquí yo tuviera lo siguiente, si aquí, por ejemplo, en vez de tener la 7... ¡Ay! Espéreme que no me deja ahora. Si aquí en vez de que tuviéramos la 7 como lo teníamos inicialmente, tuviésemos en un eventual caso... ...un solo hidrógeno en estado gaseoso. Es decir, solamente esto, ¿por cuál de los dos enlaces se va el hidrógeno? ¿Por el cis o por el trans? Por el trans, ¿no? Por el cis, ¿no? Por el cis, que es el más inestable. Claro. ¿Listo? Entonces, él, de atacar estos dos señores, pues ahí básicamente lo que él va a preferir o lo que va a elegir, pues va a ser precisamente irse por el otro, porque el otro pues es un poquito más inestable. ¿Vale? Entonces, este señor que estará aquí, por lo menos no va a preferir ninguno de ellos, porque van a ser más difíciles de atacar, sino que se va a ir a atacar directamente acá. ¿Listo? ¿Sí está clara esa parte? Eso, eso es lo que pasa ahí. Entonces, venga, les vuelvo a dejar la estructura tal cual como ustedes la tenían. Listo, ya. Ahí. Entonces, vamos a dar la respuesta. ¿Cómo me quedará la estructura definitivamente? La estructura me va a quedar, entonces, simplemente me va a quedar así, mire, la voy a copiar y la voy a pegar. Pues, control C. Solo que te iría igual sin enlaces, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde estaban? Sí, profesor, quedaría igual sin... Exacto. Entonces, ¿dónde estaban todos los enlaces? Es decir, ¿dónde estaba este enlace doble? Ya no va a haber nada. Ya no va a haber nada. Ya no van a haber enlaces dobles. Ya no van a haber enlaces dobles. Ya no van a haber enlaces dobles aquí ni enlaces dobles. Eso quiere decir que por lo menos esta estructura tendría que reacomodarse. ¿Qué quiere decir reacomodarse? Que este señor carbono que estaba aquí esperando a ser, digamos, organizado en forma de silla, pues él ya va a tener entonces otra organización completamente diferente. Y él va a decir entonces, venga, yo me acomodo de acuerdo a las circunstancias. Y entonces, para acomodarme, tengo entonces que darle la posibilidad de que la estructura vuelva a tomar la forma zigzagueada que tienen normalmente los ácidos grasos saturados. Entonces, me quedaría más o menos así. Bueno, ahí me queda feo, pues porque no tengo de todas formas el... No, no es la... Pues para mostrarles así como quedarían ustedes, pero pues obviamente ellos quedan más bien así, como un poquito más simétricos. ¿Listo? Ahí ya estaríamos claro con eso. Sí, señor, pero pues está claro, profe. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, pero les quiero mostrar una última cosa, pues para que ustedes vayan teniendo en cuenta qué es lo que pasa. Aquí porque tengo hidrógeno, estas reacciones ocurren principalmente en presencia de quién? Ocurren principalmente cuando tengo el hidrógeno y este hidrógeno que está aquí... Ah, bueno, lo voy a poner ahí. Mentira, lo voy a dejar ahí. Cuando este hidrógeno que está aquí está en presencia de calor. ¿Listo? Pero resulta que a veces tengo un exceso de calor más no tengo la cantidad necesaria de hidrógenos. ¿Listo? Por favor escriban esa estructura para que les quede ahí guardadito entonces de cómo era que les quedaban las estructuras de acuerdo pues a lo que... Al ejercicio que acabamos de resolver. ¿Vale? Sí, pero ya los copié, profe. Listo, esperemos un momentico a que todos lo escriban. Hágana, vale. Hágana, vale. is Gracias. 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 ¿Listo, niño? ¿Ya la escribieron todos? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces pongámosle cuidado. Esto cuando encuentro la cantidad de hidrógenos, que es decir que la cantidad de hidrógenos va a ser proporcional al número de... proporcional o superior al número de enlaces que se encuentran presentes. Pero es que resulta que aquí yo me puedo encontrar con otra cosa un poquito, digámoslo como más preocupante. ¿Qué sería lo preocupante? Que en algunos casos, y voy a mostrar la estructura, voy a abrir esta estructura que está aquí, porque necesito que analicen una vaina que les va a servir a ustedes para que entiendan por qué es importante no consumir este tipo de grasas, no solamente por el tema de no aumentar, digamos, la masa corporal a través de este tipo de triglicéridos, sino que también se pueden presentar otras cosas adicionales. Entonces, pongále cuidado. Aquí voy a mostrar la estructura de esta manera. ¿Listo? Esta estructura de esta manera, tal cual como se las voy a mostrar aquí. Ah, espérame un momentico, volvo y la selecciono. Esta estructura de esta manera y vista desde la perspectiva tridimensional, entonces básicamente va a ser esta que les voy a mostrar y que va a estar presente acá. Entonces, pongále mucho cuidado. Ah, ¿qué pasó aquí? Ups, no me la está dejando ver. Listo, venga, a ver qué tengo acá y qué tengo allá. No sé por qué no me la está dejando ver. Entonces, esperemos un momentico a ver qué carga ahí el programa porque no me está dejando cargar, si no lo cerramos y lo volvemos a abrir. No sé por qué no me la está dejando ver. Bueno, un momentico que entró como en conflicto la aplicación. Ups. Se borró todo. Listo. Entonces, venga, la armamos aquí. Ah, venga, a ver si la podemos pegar. Control-V. No, mentiras, no dejó. Bueno, se borró toda la estructura que teníamos ahí. Ya la vuelvo a armar así como rapidito. Listo. Entonces, uno, dos, tres. Tiene que ser una parte de la estructura que teníamos ahí. Tiene que ser una parte de la estructura que teníamos ahí. Porque no se borró el programa. No, lo pudo. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser. Gracias. 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 Miren, ahí están los cuatro enlaces, parece una pata de una gallina. Esta otra punta que está acá, esta que está aquí, tiene uno, dos, tres y cuatro enlaces. Pero si yo analizo esta punta que está aquí, ¿cuántos enlaces tiene? ¿Cuántos? Tres, no más, perfecto. Cuando yo me encuentro con estas tres puntas, resulta que aquí es como si yo me encontrara básicamente con lo siguiente. Es como si yo tomara esta vaina de aquí y le dijera, espéreme un momentico, señor, porque resulta que lo que usted está presentando ahí es básicamente una densidad o una carga parcial densa que va a tener un carácter negativo. ¿Qué quiere decir esa carga parcial? O esa carga de densidad negativa. Pues como perdió un hidrógeno que es de carga positiva, entonces yo aquí voy a representar que esta molécula me queda con una carga parcial negativa. Implicaciones de esa carga parcial negativa. Primero se va a denominar como un carba anión. Recordemos que los aniones son de carga negativa, entonces esta vaina se va a denominar como un carba anión. Y aparte de eso, el problema más grave cuando me encuentro con un carba anión es que funciona como algo que se denominan como sustancias con radicales libres. Esto pasa cuando se recalientan muchísimo los aceites. ¿Qué quiere decir? Que cuando los aceites se van a calentar demasiado, entonces yo me voy a encontrar con lo siguiente. Primero, todos los dobles enlaces que tenían, es decir, si aquí presentaba doble enlace, si aquí presentaba doble enlace, si aquí había doble enlace, aquí había doble enlace y aquí había un doble enlace, cuando yo recaliente los aceites, los aceites lo que van a hacer es hidrogenar toda la molécula y al hidrogenar toda la molécula, todo lo que estaba con enlaces dobles, tiende a desaparecer y me deja una molécula más estable que son las grasas saturadas. Por eso, pues ir a comer empanadita rico, pero entonces el problema de ir a comer ya demasiada empanada es precisamente esto, que como esos aceites duran tanto tiempo, a ir recalentándolos, pues no solamente perdieron la cantidad de hidrógenos, sino que ya perdieron la capacidad de saturación y en vez de adquirir la misma cantidad de hidrógenos, lo que comienzan es a eliminar hidrógenos. Tras eliminarlos, lo que pasa es que toda esa molécula que estaba así, pues ahora entonces, una vez esté esterificada, lo que va a pasar es que va a perder uno de esos hidrógenos, lo puede perder en cualquier parte, aquí yo lo representé que lo perdió acá, pero perfectamente lo pudo haber perdido aquí y en esa pérdida que se está presentando ahí, vuelvo y reitero, que aparece lo que se denominan como los carbacationes o carbaniones, en este caso pues voy a hablar es del carbanión, que va a tener una carga densa negativa. ¿Listo? Bueno, ya les estaba escribiendo que me regalaron un momentico, ¿ahora sí me están escuchando? Sí señor. Listo, entonces les iba explicando. Cuando este tipo de sustancias lo que hacen es perder algún hidrógeno, como lo que está presentando aquí, que finalmente lo que hace es presentarse la pérdida de un hidrógeno porque se recalienta ya demasiado ese tipo de aceites, pues lo que se termina presentando aquí son lo que no convencionalmente nosotros denominamos, como los carbaniones, y esos carbaniones que tienen una carga parcial densa que es de carácter negativo, se los voy a escribir aquí, carga parcial densa negativa, pues lo que terminan generando es que este tipo de sustancias se vuelvan un poquitico más peligrosas. ¿Qué quiere decir que se vuelvan un poquitico más peligrosas? Que realmente lo que va a pasar con este tipo de sustancias es que al presentar una carga negativa ellas van a tender a desestabilizar las moléculas de ADN, ay dios, ay dios, prestan 2-5 minutos nomás, Vamos a ver. 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 ¿Listo? ¿Sí o no, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, esto para que entiendan finalmente, pues, cómo sería el tema de las dichosas células con radicales libres. Entonces, cuando ustedes coman la empanadita, pues, procuren comer de pronto una empanada, no sé. O sea, en un sitio donde realmente no esté tan recalentado el aceite, porque toda esa cantidad de triglicéridos, lo que tienden a hacer es esto. En especial, si lo que utilizan no son aceites vegetales, sino son mantecas. Se saben que lo que, en algunos casos, pues, lo que hacen ellos es coger unos bloques de manteca que los compran y, pues, como son tan baratos y rinden tanto, pues, lo que hacen es utilizar precisamente ese tipo de, digamos, de elementos para freír. Porque también, pues, requieren muy poquita temperatura para empezarse a calentar y son, digamos, son buenos en materia productiva. Pero en materia saludable, pues, primero le llenan a uno el cuerpo de triglicéridos, pero usted no sabe si está consumiendo un triglicéridos que tenga algún radical libre. ¿Listo? Señor. Yo sé que más de uno me va a decir, profe, pero es que yo le tengo la solución. Como el limón elimina los radicales libres, entonces a la empanadita le echamos limón. Pues, eso podría ser una opción, pero no es tan saludable después de todo. ¿Listo? Bueno, muchachos. Sí, señor. Listo. Entonces, espero que hasta ahí haya quedado entendido. Después, igual, en química empezaremos a trabajar principalmente con este tipo de estructuras. Y ya más adelante, pues, entonces nos estaremos retomando nuevamente este tema. Por el momento, pues, me queda decirles que ya por ahí les voy a enviar el taller este fin de semana. Y les dejo ocho días, pues, para que ustedes solucionen el taller. Y después de eso, pues, ustedes traerán por lo menos la próxima semana las dudas que ustedes tengan. Solucionamos las dudas. Y respecto a las dudas, pues, simplemente enviaremos los ejercicios por plataforma vía Moodle para que ustedes puedan generar las respuestas que serían pertinentes para cada ejercicio. ¿Vale? Sí, señor. Bueno, por mi parte no sería nada más el día de hoy, muchachos. Muchísimas gracias. Qué pena haberme les robado un minutico de más. Espero que tengan muy buen fin de semana. ¿Listo? Chao, profe. Vale, chao. Que estén muy bien. Chao, profe. Vale. Chao, profe. Chao, que estén bien. ¿Profe? ¿Tienes un minuto? Sí, claro, cuéntame. ¿Con quién hablo? Disculpame. Lo que pasa es que, pues, con John Huertas, profe. Ah, ¿cómo estás, Huertas? Sí. Profe, qué pena es que el día de hoy a mí se me fue ahorita. Espérame que casi no te entiendo. Se está escuchando entrecortado. Si he venido a todas las clases, pues. Espérame, espérame que es que te estoy escuchando muy entrecortado, por favor. Regálame un segundito. Listo, profe. Esto que ya a medida que se van saliendo los compañeros, pues ya se va liberando un poco la congestión en la página y puedes hablar más tranquilo. Listo, si quieres verme, ya me puedes ir comentando. Vale. Pero pues, que ori... Quita apenas... Sí. Espérame, espérame que no te estoy escuchando. Se quedó mudo. ¿Qué? Bueno, espérame que paro también de una vez la grabación. Seguiremos. Prendte que $5.